hola amigos bienvenido nuevamente este curso vengo recién llegando del trote y en realidad tengo súper entusiasmado 37 latidos en 15 segundos eso significa que tengo 148 latidos por minuto lo más importante que bienvenido a este curso te voy a enseñar cómo aprender a correr la mayoría de la gente no lo sabe yo comencé muy jóvenes a correr en la universidad de chile todavía lo recuerdo muy bien en el pedagógico que está en macul y en realidad una de las mayores preguntas que hace la gente cuánto debo correr cuál es la vestimenta con la que debo correr en qué momento del día debo correr porque debo correr los tipos de pistas las ventajas y las desventajas que tienen los tipos de pistas si es importante tener un entrenador todo eso te lo voy a decir en este curso que comienza inmediatamente una vez que me dejes tu nombre y tu correo te va a llegar toda esta información y ya son cinco clases así que la he hecho con mucho cariño ahí está plasmada la experiencia desde muy joven comencé a correr algunos estudios y una memoria que hice para optar al título de profesor militar en el ejército así que déjame tu correo déjame tu nombre también y lo estamos viendo en la primera clase chao